En realidad no sé si está ciego o es alguien que ve en un futuro muy lejano algo... La verdad que no hay ningún número que lo acompañe. Si uno toma el nivel de actividad económica, hoy es un 2% inferior al que teníamos cuando dejó el gobierno Cristina Fernández de Kirchner. Si uno toma el ingreso por habitante, hoy está 5% abajo de lo que estaba en ese momento. Los salarios en promedio son un 15% inferiores a lo que en ese momento estaban. Las jubilaciones también, las asignaciones por hijos también han caído en una proporción similar. El desempleo es un 50% más alto y como resultado de esto lo que tenemos es niveles de pobreza que han crecido y que se ubican hoy, todavía no tenemos los últimos datos del INDEC, pero entre el 32, 33, 35%. Estamos cerca de 14 millones de personas bajo la línea de pobreza y el último año, 2018, se incorporaron 3 millones de personas. Todo esto en nombre supuestamente del combate a la inflación, que por cierto tampoco han tenido ninguna respuesta positiva. todo el enfoque que han planteado, se ha demostrado absolutamente que es un fracaso. En realidad cuando se fue el gobierno anterior, el promedio de inflación del último gobierno de Cristina Kirchner fue del 30% y el promedio inflacionario de estos 3 años de Macri es de un 38. Hubo 40% de inflación en el 2016, 25% en el 2017 y 47%, casi 48% en el 2018. Y además ha seguido subiendo en el mes de enero. Así que el fracaso es completo, estamos en presencia de un mandato, te diría en términos económicos sociales, absolutamente perdido. Y en donde, bueno, obviamente se trata de una política que derrumba la actividad productiva en el marco de un privilegio completo para quienes son los acreedores de la deuda, para quienes tienen que ver con el capital financiero, para algunos exportadores y fundamentalmente para las petroleras que son las que se benefician de manera directa de los tarifazos que ha vivido la Argentina durante estos 3 años. Ese es el marco, es un proyecto absolutamente limitado que deja fuera a una parte muy importante de los argentinos y que además es un proyecto complicado en términos de defensa de nuestra soberanía, de nuestra integridad territorial. Es un gobierno que ha abierto el territorio para que los Estados Unidos puedan ocupar con bases que denominan de ayuda humanitaria nuestro territorio sobre recursos naturales muy importantes como el acuífero guaraní, como los yacimientos de litio en el norte, como Vaca Muerta, como Ushuaia en relación a Malvinas. O sea, me parece que estamos en un proyecto que es peligroso para los argentinos y que por lo menos desde Unidad Popular pretendemos colaborar electoralmente para conformar un frente lo más amplio posible que en el curso del año 2019 termine con esta gestión y podamos abrir una discusión respecto a un mundo distinto que tiene dos claves. Uno, terminar con esta idea de que las políticas neoliberales pueden llevarnos a algún buen lugar. Esta es la tercera vez que los argentinos vivimos esto, lo vivimos con la dictadura, lo vivimos con Menem y ahora con Macri. Y creo que también hay que terminar con un enfoque que es un enfoque francamente estúpido que dice que los pobres, los trabajadores y el Estado son el problema de la Argentina. Y la verdad que el problema de la Argentina son los multimillonarios y los ricos. Son ellos los que acumulan fortunas, son ellos los que no invierten, los que fugan capitales y los que no pagan impuestos. Y ese es el núcleo del problema que la política pública tiene que resolver para abrir un destino diferente en nuestro país. Muchos expertos dicen que Macri de hecho no tiene un plan Econoping. ¿Usted qué opina respecto a eso? Me parece que eso elude considerar que hoy hay algo que sostiene. Las políticas no son fruto de la estratosfera, ni de la ocurrencia individual de una persona. Acá hay actores concretos, beneficiarios directos de la política en marcha. Si nosotros estamos pagando 4.000 millones de pesos de intereses diarios, 120.000 millones de pesos por mes para sostener una deuda que a pesar de lo que pagamos sigue creciendo y que con esta plata que pagamos sostenemos la especulación financiera, hay acreedores y capital financiero que se está beneficiando por esta política. Por lo tanto, la política tiene nombre y apellido. Si nosotros tenemos una estrategia donde el dólar se ubique de la manera más alta posible, ese dólar alto tiene que ver con salarios bajos y tiene que ver con una estrategia que beneficia centralmente en términos de ganancias inmediatas a los sectores exportadores. Por lo tanto, ahí está un sector del agronegocio, digamos que está fuertemente ligado a estos objetivos. Y al mismo tiempo, si tenemos tarifazos brutales, no es por casualidad, están las empresas petroleras detrás de esto. Por lo tanto, digo, el oligopolio petrolero, los sectores exportadores ligados fundamentalmente al extractivismo de recursos naturales, tanto del agro, de la minería, bueno, acá en la provincia todo el sector ligado a la pasta de celulosa y demás. Digo, todo esto es lo que sostiene lo que hoy está en marcha en la Argentina, no es que esto sea fruto, digo, sino no se sostendría una política que fracasa una y otra vez en todo lo que dice que quiere lograr, no se sostiene por casualidad, se sostiene porque hay intereses que sistemáticamente se ven beneficiados por ella. Bueno, como usted dice, hay beneficiados con este plan económico, ¿y quiénes son los que se ven perjudicados por esto? Bueno, la gran mayoría de la población, o sea, lo que hay acá es un derrumbe generalizado de la actividad productiva, dominantemente el más castigado es el sector industrial. Claramente cuando uno tiene un país con alimentos caros y servicios esenciales caros, lo que hace es encarecer la sobrevivencia y consecuentemente no sobra dinero para productos elaborados y consecuentemente se achica el mercado de la industria, o sea que esta es una política en donde además de que suben los precios, lo que sube más son los alimentos y los servicios esenciales y por lo tanto lo que se profundiza es la desindustrialización, así que los que pierden son fundamentalmente los sectores legados a la industria, las pequeñas y medianas empresas, los vinculados al mercado interno y en ese marco los trabajadores y el conjunto de los sectores populares. Bueno, la economía viene devastada prácticamente en nuestro país en los últimos años, ¿hay una proyección de que esto se pueda revertir? ¿Qué medidas cree usted que serían oportunas para poder empezar el cambio no del macrismo sino el cambio verdadero para mejorar la economía? Mirá, revertirlo implica un cambio político en la Argentina, esto implica que hay que terminar con este gobierno en octubre y hay que terminar con aquellos que son soporte de este gobierno a nivel de los diferentes gobiernos provinciales y que han acompañado todas y cada una de sus definiciones a nivel parlamentario. me parece que ese es el rumbo y en realidad para salir de esto tenemos que asumir algunos temas, por un lado hay que terminar con la idea de que las políticas neoliberales son parte o son un arsenal de políticas que pueden resolver los problemas nuestros y segundo hay que ubicar que hay dos grandes inconvenientes, uno es el tema de la deuda, que hay que discutirlo de otra manera y hay que discutirlo bajo la consigna que es que las deudas se pagan pero las estafas no y el endeudamiento argentino debe ser revisado porque está plagado de estafas, de hecho el último acuerdo con el fondo de cerca de 60 mil millones de dólares es nulo, es nulo porque no respetó la constitución nacional y es nulo porque violó los estatutos del propio Fondo Monetario Internacional y ese es un punto de partida para negociar de otra manera y abrir la puerta a un esquema en donde no sigamos tomando deuda para aumentar la deuda. El segundo elemento central hay que frenar el proceso de fuga de capitales se han ido 60 mil millones de dólares en el curso de estos 3 años, los millonarios de la Argentina tienen cerca de 400 mil millones de dólares afuera, digo, ningún país resiste una situación de esa naturaleza y lo que hay que poner en foco es en cómo recomponer la vida de los argentinos. Si uno pone en marcha un proceso de redistribución del ingreso para terminar con la pobreza, pone en marcha un proceso de repoblamiento del territorio, la Argentina es un país extensísimo, absolutamente concentrado demográficamente y en el marco de esas dos definiciones pone en marcha una estrategia de cambio productivo, en ese marco la Argentina tiene perspectiva y destino. De hecho Argentina es un país cuya dotación de recursos naturales y el nivel de calificación de su fuerza laboral le permiten afrontar una perspectiva distinta. Es más, si vos tomás la Argentina de hoy con este estancamiento que tenemos, los ingresos que genera la Argentina en un año con el producto bruto que tenemos hoy, dividido por la cantidad de trabajadores, cada trabajador se tendría que llevar, si fuera equitativa la distribución, 70 mil pesos por mes en el bolsillo. El ingreso promedio de quienes trabajan es de 16 mil pesos, eso se llama desigualdad. Hay un conjunto de relaciones económicas y sociales en nuestro país que reproducen la desigualdad y hay un sistema político que permite que eso ocurra, por eso hay que renovar la política y esa es por lo pronto la propuesta central desde Unidad Popular, ayudar a renovar un sistema político que de manera dominante una y otra vez reproduce la desigualdad en la Argentina.